1 y buenos días gente estamos acá en los lejanos miami porque hace unos días está celebrando aquí la conferencia de bitcoin entonces en el vídeo de hoy vamos a hacer vamos a hacer un pequeño viaje turístico si vamos a levantarnos de los asientos vamos a dejar de hablar de criptomonedas un segundo aunque esto claro tiene cosas que ver con el mundo de las criptomonedas así que vamos a hacer un pequeño viaje porque se acaba de revelar un monumento muy importante acá en la ciudad de miami entonces vamos a dejar un pequeño viajecito para verlo y vamos a ir viendo qué encontramos por el camino hablando del tema así entonces sin más preámbulo comencemos con el vídeo no 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 De la siguiente manera Obes de arte que podemos comprar directamente Desde su exposición Tenemos piezas muy psicodélicas como esta Podemos prácticamente ver todas las piezas En un momento y comprar directamente Las que más nos gustan Piezas curiosas de arte como todas estas Que tenemos aquí de la ranita Piezas psicodélicas de arte real Esto no es NFT pero es bastante entretenido Obes de arte muy, muy, muy psicodélicas Y obviamente como no podía faltar Tenemos a la gente de Binance Podemos ver los minadores también Inclusive podemos ver también Una sección de juegos Y bueno señores ya estamos acá En el centro de convenciones Como podemos ver acá Podemos ver diferentes estantes Y diferentes ¿Cómo lo digo? Diferentes cadenas que podemos ver acá En este momento estoy No, estoy frente A la estatua, al monumento que montaron Y definitivamente es muchísimo Muchísimo mejor De lo que Vamos a ir Vamos a ir Con este monumento que tenemos aquí En nuestras espaldas Podemos ver ya la adopción Y el crecimiento que han tenido Las criptomonedas Entonces para mí Esto ha sido muy, muy divertido De ver el crecimiento Que han tenido las monedas Y la adopción masiva Que han tenido las monedas En el último tiempo Básicamente lo voy a dejar Con unas últimas tomas acá Y espero que este pequeño mini vlog Les haya gustado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.